Bartomeu dejó al club sumido en una profunda crisis financiera, producto de su mala gestión donde se resaltaban dos errores comunes y frecuentes. De inmediato en ese verano fueron por las tres cabezas principales que más dinero cobraban, que aún rebajándolo como fue la intención del jugador argentino, tampoco alcanzaban los recursos. Sin embargo, esa misma dirección deportiva sufrió un desmantelamiento que generaba bastantes dudas y ponía en jaque el proyecto. La directiva al mando de Laporta no tuvo en cuenta los deseos de Xavi Hernández para configurar la plantilla. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El FC Barcelona acaba de ser eliminado de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Si bien por presupuesto y plantilla el club parisino era favorito, Barcelona había inclinado la llave a su favor con la victoria de la semana pasada en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, hoy el PSG le dio vuelta a la serie y el Barça dilapida su última gran opción de título en esta campaña. Recordemos que la Supercopa de España la perdió por goleada frente al Madrid, en la Copa del Rey cayó en cuartos frente al que fue el campeón Athletic de Bilbao y en la Liga, si bien aún tiene opciones matemáticas, el Madrid tiene la primera opción. Teniendo en cuenta este contexto, podemos afirmar que esta campaña ha sido un fracaso para el club catalán. Entendiendo que en la temporada anterior ganó Liga y Supercopa Española. Sin embargo, para defensa de los culés hay que afirmar también que es un equipo que viene de una ruina financiera y deportiva. Y en las últimas cuatro temporadas, es el club número 16 de los que más han gastado en fichajes. Situación donde se deduce que tampoco se le puede exigir grandes resultados y que claramente es un club en reconstrucción. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que lo hagas en el mejor sitio, 1xbet, donde podrás pasar un buen rato apostando por tus equipos favoritos. En este momento en pantalla les indico paso a paso de cómo hacer el registro de forma sencilla. Eligen su país, colocan mi código promocional FUDMAS, colocan su correo electrónico para que les llegue usuario y contraseña y lo mejor es que en su primer depósito obtendrán un bono de regalo de hasta 100 dólares. La Premier, la Champions, la Libertadores, la Liga de tu país u otros deportes están disponibles para que apuestes según tus predicciones. Recuerda apostar responsablemente y gana con 1xbet. Abajo en el comentario fijado te dejo un enlace de registro o también puedes usar este código QR que aparece en pantalla. Recuerda el código de la promoción FUDMAS. La temporada 2020-2021 inició en septiembre del 2021. Barcelona llegaba de hacer una nefasta campaña anterior donde no ganó algún título. En la Liga perdieron el título con el Real Madrid y en la Champions League sufrieron una humillante eliminación en los cuartos de final frente al Bayern Múnich con un marcador de 2-8 a único partido. Con esos pésimos resultados deportivos y con la pésima gestión financiera que estaba llevando a cabo José María Bartomeu, este dirigente fue incapaz de renunciar a su cargo, algo que debió hacer si hubiese sido responsable y consecuente con la situación. Sin embargo, concentró su foco en cambiar entrenador y echar a algunos jugadores, pero eso no le evitó ser despedido luego de su cargo. Posterior a la humillación frente al Bayern Múnich, Bartomeu despidió al entrenador Quique Setién y en su reemplazo contrató a un ex legendario del club, Ronald Koeman, entrenador que hasta ese momento estaba dirigiendo la selección de irlandesa. Al medio centro chileno de 33 años, Arturo Vidal lo vendió al Inter en la irrisoria suma de 1 millón de euros. Y el centro delantero Luis Suárez, también de 33 años, lo vendió al Atlético de Madrid en 9 millones de euros. En el ámbito deportivo, en esa campaña 2020-2021, Barcelona no tuvo un buen desempeño, aunque por lo menos aquella vez no se fue en blanco. En la Supercopa de España cayeron en semis frente al Atlético de Madrid con un marcador de 3 a 2. En la Liga finalizaron en tercer lugar a 7 puntos del campeón Atlético de Madrid. En la Champions League avanzaron hasta los octavos de final donde el PSG les eliminó con un amplio global de 5 a 2. Y en la Copa del Rey sí fueron los campeones derrotando en la final al Atlético de Bilbao con una goleada de 4 por 0. En octubre del 2020, los socios barcelonistas se unieron y promovieron una moción de censura para el presidente José María Bartomeu. Todos esperaban su renuncia tras ese bochorno ante el Bayern Múnich. Pero el dirigente nunca la contempló, por lo menos de manera voluntaria. Sin embargo, 16.000 socios firmaron esa censura y aquella cifra fue más que suficiente para obligar al presidente a dimitir. Tal cual lo hizo en enero del 2021, faltándole 5 meses para culminar su mandato que iba hasta junio de ese año. En su reemplazo, los socios barcelonistas eligieron con un 54% de las votaciones a Joan Laporta como su reemplazo. Un viejo conocido que ya había sido presidente de la entidad entre 2003 y 2010. Periodos donde el equipo tuvo un descomunal resurgir y motivo principal por el que le volvieron a elegir. El segundo candidato más votado en esas elecciones fue Víctor Font con el 30% de los votos. Candidato que seguramente tendrá bastante protagonismo en 2026, año donde se acaba el mandato actual de Laporta. Alineado con su forma de gestión cruifista y sus promesas de campaña, Joan Laporta hizo dos nombramientos cruciales en la dirección deportiva. Nombró al hijo del difunto Johan Cruyff, Jordi Cruyff, director deportivo. El hijo del legendario jugador apoyó públicamente a Laporta en las elecciones, afirmando en una entrevista que si su padre estuviera vivo votaría a Laporta, algo que sin duda caló en la mente de los socios culés. Y producto de ese apoyo, el nuevo presidente lo tuvo en cuenta para ocupar ese cargo en la dirección del club, siendo consciente que Jordi estaba alineado con la forma de pensar y de ejecutar de su padre. Otro nombramiento importante de Laporta fue el de Mateo Alemán como director de fútbol, el hombre encargado de las negociaciones de los jugadores tanto en las ventas como en las compras. Alemán era un dirigente reconocido en el medio español desde el año 2000, compasado en el Real Mallorca y más reciente en ese momento en el Valencia donde ejercía como director general. En ese verano del 2021, Barcelona ya no tenía los recursos de antaño. Bartomeu dejó al club sumido en una profunda crisis financiera, producto de su mala gestión donde se resaltaban dos errores comunes y frecuentes. Fichaba jugadores de alto valor que el equipo no necesitaba y pactaba con los jugadores altos salarios que no merecían por su rendimiento. Esto hizo que en ese mercado del 2021, Laporta y compañía tuvieran un margen muy limitado de gasto, que solo les alcanzó para comprar al extremo izquierdo español de 22 años Ferran Torres en 55 millones y el lateral derecho brasileño también de 22 años Emerson Royal. Como agentes libres, Mateo Alemán hizo una gran gestión trayendo a coste cero a tres jugadores importantes, al Kun Agüero en ese momento de 33 años proveniente del Manchester City, que infortunadamente por problemas de salud tuvo que salir después del club. Al neerlandés de 27 años Memphis Depay proveniente del Lyon y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang de 32 años del Arsenal y del Barcelona B ascendieron de categoría al juvenil de 16 años Gabi. En el tema bajas en esa campaña, todo se encaminó para cumplir un objetivo claro, reducir al máximo la masa salarial. El equipo tenía la más alta de Europa y claramente ya no tenían los recursos suficientes para sostenerla. De inmediato en ese verano fueron por las tres cabezas principales que más dinero cobraban. Con el Atlético de Madrid negociaron la sesión de Antoine Griezmann por dos temporadas a cambio de 10 millones de euros. Sesión que terminó en venta dos años más tarde con un valor de 20 millones de euros. A Filipe Coutinho también se le buscó equipo en ese verano, pero tuvieron que esperar hasta enero del 2022, donde el Aston Villa pagó por su traspaso 20 millones de euros. Y la cabeza principal y más complicada fue la de Leo Messi, una decisión difícil y antipopular para Laporta, que le valió bastantes críticas dentro del barcelonismo, pero que era consciente que se tenía que tomar. En palabras suyas, el dirigente catalán afirmó que antepuso los intereses del club. No se tenía el dinero suficiente para continuar pagando el alto salario de Messi, que aún rebajándolo, como fue la intención del jugador argentino, tampoco alcanzaban los recursos. Al punto que la liga ofrecía al Barça hipotecar 50 años los derechos televisivos del club. Algo que el dirigente no aceptó, afirmando que no lo haría ni por Messi ni por nadie, porque el club estaba por encima de todos. En esa campaña, el rendimiento del equipo fue nefasto. Ronald Koeman pidió unos fichajes al inicio de la temporada, que evidentemente no se llevaron a cabo por la falta de dinero del club. Y aquello fue el motivo perfecto para que el entrenador neerlandés se excusara en todas las ruedas de prensa con la frase que hizo famosa. Esto es lo que hay, refiriéndose despectivamente y menospreciando a los jugadores del plantel. Ronald Koeman no tiene filosofía cruifista en su forma de dirigir, y por lo mismo no era un entrenador idóneo para Joan Laporta. Recordemos que quien lo contrató fue Bartomeu, y Laporta cautelosamente no quiso despedirle de inmediato, ya que era consciente que aquello le traería muchas críticas por parte de un sector de los socios del club. Más bien esperó su rendimiento en el equipo para que sus resultados se encargaran de respaldarlo o despedirlo, y terminó pasando lo segundo. El inicio de campaña del Barça en esa 2021-2022 fue nefasto. Posterior a la fecha 11, disputada el 26 de octubre del 2021, el equipo marchaba en el penoso noveno lugar a 8 puntos del puntero Real Madrid. Los resultados del equipo empeoraban y eran consecuentes al pobre juego que mostraban, y Koeman, lejos de hacer autocrítica, descargaba toda la responsabilidad en los jugadores. Ya con causa justa, Laporta demoró, pero finalmente, el 27 de octubre del 2021, despidió a Koeman del cargo, y trajo en su reemplazo a Xavi Hernández, uno de los jugadores claves en su primera etapa como presidente, y quien ya venía ejerciendo como entrenador en el fútbol qatari, donde tuvo un rendimiento sobresaliente con varios títulos y con lo más importante para Laporta, la filosofía cruifista. A pesar que el equipo no conquistó algún título, Xavi por lo menos sí supo levantar el nivel del equipo. En la Supercopa de España fueron eliminados en semis por el Real Madrid con un marcador de 3-2, definido en tiempo extra. En la Copa del Rey fueron eliminados en octavos de final por el Athletic de Bilbao con un marcador de 3-2, también definido en tiempo extra. En la Champions League no pudo superar la primera fase en gran parte dilapidada bajo el mando de Koeman. Xavi necesitaba ir de milagro en milagro para recomponer el rumbo, pero el Benfica y su bestia negra Bayern Múnich ganaron el pulso. Posterior fueron a la Europa League, donde avanzaron hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el Eintracht Frankfurt con un global de 4-3. En la Liga fue donde este Barça empezaba a levantar. Xavi logró meter al equipo en la segunda casilla que le dio cupo a la Supercopa de la siguiente campaña y por supuesto cupo a la Champions League. Para verano del 2022 el club tuvo más dinero para fichar, lo anterior porque Laporta hizo uso de palancas que no son otra cosa que vender activos e hipotecar ingresos futuros. Para esto el dirigente tuvo que solicitar aprobación por parte de la junta directiva del equipo y una vez con el aval hizo lo siguiente. Vendió el 25% de los derechos audiovisuales del club de los próximos 25 años. A un fondo de inversión estadounidense llamado Seas Xtreet en un valor de 607 millones de euros. Luego vendió el 49.5% de Barça Studios a dos compradores, el 25% a Socios.com por un valor de 100 millones de euros y el otro 24.5% a MediaPro también en 100 millones. De esa forma el conjunto culé recaudó 807 millones con esas palancas, a lo que también se le sumó la negociación con la empresa sueca de servicios multimedia Spotify con la que el club recaudó un estimado de 435 millones de euros por el espacio principal de su camiseta y el nombre del estadio. En total Laporta recaudó 1.242 millones de euros que le significaron mayor maniobrabilidad en el equipo para pagar masa salarial y realizar nuevos fichajes. Esas nuevas contrataciones fueron las siguientes. El centro delantero de 33 años Robert Lewandowski compraba al Bayern Múnich en 45 millones de euros. El defensa central francés de 23 años Jules Koundé compraba al Sevilla en 50 millones. Como agentes libres llegaron el medio centro marfileño de 25 años Franke Siey proveniente del Milano y la del defensa central danés de 26 años Andreas Christensen del Arsenal. El fichaje más caro fue el del extremo derecho brasileño de 25 años Rafinha. Compraba a Leeds en 58 millones. Este último fichaje no se hizo con el suficiente criterio. Entendiendo que esa posición de extremo derecho estaba bien cubierta por Usman Dembele y Ferran Torres que si bien es extremo izquierdo también juega por la derecha. Además en camino estaba el joven Lamin Yamal para esa misma posición. Por lo anterior esos 58 millones invertidos en el jugador se hubieran ahorrado para el siguiente mercado. Donde Xavi quiso fichar a Bernardo Silva y no hubo recursos para concretarlo. En el tema de bajas las dos más importantes fueron la de Aubameyang a Chelsea en 12 millones y la de Memphis Depay al Atlético de Madrid en 3 millones. Jugadores que recordemos habían llegado al club azulgrana como agentes libres y con ello se recaudaban 15 millones en ese momento. El rendimiento de esa campaña fue el mejor del último lustro del Barcelona. En la Copa del Rey fueron eliminados en semifinales por el Real Madrid con un contundente marcador de 4 a 0. En la Champions League fueron eliminados de nuevo en primera fase, esta vez ocupando la tercera plaza con 7 puntos superados por Inter y el Bayern Munich en el llamado grupo de la muerte. Posterior fueron a la Europa League donde el United les eliminó en ronda previa a octavos de final con un global de 4 a 3. En la Supercopa Española fueron los campeones tras ganarle al Real Madrid 3 a 1 en la final y en la liga fueron campeones haciendo una gran puntuación de 88 puntos, sacándole 10 al segundo Real Madrid y recibiendo apenas 20 goles en la temporada. Un registro brutal. En mayo del 2023 había un sabor agridulce en el club. Por un lado, la liga se volvía a ganar con fechas de anticipación después de 4 largos años y era la primera en la era pos-Messi. Por fin, el Barça podía decir nuevamente que era el mejor club de España, algo que sin duda afianzaba la confianza del nuevo proyecto deportivo. Sin embargo, esa misma dirección deportiva sufrió un desmantelamiento que generaba bastantes dudas y ponía en jaque el proyecto. El 2 de mayo del 2023, el club anunció públicamente que Mateo Alemán renunciaba a su cargo de director de fútbol. El motivo era su marcha a la Premier League, más específicamente a la Aston Villa, donde Unai Emery lo quería como su director deportivo, donde se suponía ganaría un mejor sueldo que en el Barça y tendría más fondos que en el club azulgrana para llevar a cabo los fichajes. Sin embargo, solo 15 días después a ese anuncio, el vínculo Aston Villa-Matteo Alemán llegó a su fin sin ni siquiera consumarse. El 17 de mayo, Alemán anunció públicamente lo siguiente, abro comillas. Aston Villa tiene un proyecto impresionante y uno de los mejores entrenadores de Europa, pero después de una reflexión personal, aquí es donde quiero estar, cierro comillas. Un día antes, el 16 de mayo del 2023, el club dio otro polémico anuncio. Jordi Cruyff renunciaba a su cargo como director deportivo del equipo y se marchaba al finalizar la temporada. La versión oficial decía que Jordi estaba buscando nuevos retos, entre estos regresar a los banquillos como entrenador, pero algunos rumores de prensa a los que doy más valor dijeron que se marchaba por discrepancias con Laporta. Jordi Cruyff pedía plenos poderes para maniobrar en la dirección deportiva, pero al parecer Laporta no se la brindaba y en varios temas quería intervenir. El caso es que este anuncio seguramente fue el motivo del reversazo de Mateo Alemán. Con la marcha de Jordi Cruyff, Alemán seguramente pensó que él podía quedar al frente en la dirección deportiva siendo el número uno. Sin embargo, Laporta tenía otros planes. Una vez Jordi Cruyff hizo pública su decisión, la prensa inició con los rumores que su reemplazante sería Deco, rumor que se convirtió en noticia oficial el 16 de agosto del 2023, cuando el club en un comunicado anunció su contratación. Al mismo tiempo, se informaba que Mateo Alemán se marchaba, pero esta vez sin reversa, una vez se acabara el mercado de fichajes tal cual sucedió. Como lo dijimos anteriormente, Alemán quería ser el número uno de esa dirección deportiva y no quiso ser el segundo bajo el mando de Deco. De esa manera, el director de fútbol y el director deportivo protagonistas en ese resurgir del equipo se marchaban del club dejando bastantes dudas y augurando una temporada para el olvido tal cual estamos viendo. En ese mercado de fichajes, Barcelona cometió varios grandes errores. Ousmane Dembélé se marchó por voluntad propia, a pesar de que Xavi le respaldó y le insistió para que se quedara, pero el francés no le importó y prefirió devolverse a su país en el Paris Saint-Germain, que pagó por su traspaso 50 millones de euros. Una baja sensible para el equipo, teniendo en cuenta que mientras no estuvo lesionado, era el hombre más desequilibrante. Aunque hay que anotar que gracias a su marcha, el joven Lamin Yamal tuvo más cabida dentro del plantel. Jordi Alba, de 34 años, se marchó al Inter de Miami como agente libre por pedido de su amigo Leo Messi. Franquecie lo vendieron al fútbol árabe en 12 millones de euros. Jugador con muchos minutos en esa anterior temporada y por lo mismo de suma importancia en el esquema de Xavi, sobre todo en el apartado defensivo. El entrenador catalán no quería que se marchara, pero las necesidades económicas del club lo hicieron inevitable. Y la baja más sensible fue la de Sergio Busquets, que también se marchó libre al proyecto de Leo Messi en Estados Unidos. Jugador que reemplazaron erróneamente con Oriol Romeo. Compraba el Girona en 3 millones de euros. Aun cuando Xavi dijo específicamente que quería que Busquets siguiera, o en su defecto fichar un jugador a su altura, algo que claramente no se hizo. Las contrataciones más relevantes de ese mercado fueron cuatro. La del centro delantero de 18 años, Vitor Roque, compraba al Atlético Paranaense en 40 millones de euros. En calidad de préstamo llegaron los portugueses Joao Cancelo del Manchester City y Joao Félix del Atlético de Madrid. Y como agente libre arribó Ika y Gundogan proveniente del Manchester City. En el tema de fichajes hay que anotar algo muy relevante. La directiva al mando de Laporta no tuvo en cuenta los deseos de Xavi Hernández para configurar la plantilla. Que si ella hubo a Mejan aportaban experiencia y hubiesen sido grandes revulsivos para la vigente temporada. Ambos Xavi los quiso retener pero la directiva prefirió el dinero que dieron por ellos. El caso Rafinha descrito anteriormente. Xavi no lo pidió y la directiva a toda costa lo fichó aun cuando esa posición estaba bien cubierta. El caso Busquets descrito también anteriormente. Donde se dejó ir y no se le reemplazó adecuadamente. Y a los anteriores hay que sumarle otro pedido de Xavi no cubierto por la directiva. Que fue el de un interior creativo. El entrenador catalán quería a Bernardo Silva que no se pudo fichar por falta de recursos. Pero como lo dijimos anteriormente se hubiera podido hacer con lo invertido en Rafinha. En su defecto Xavi quiso al argentino Lo Celso pero la directiva le trajo fue a Joao Félix. Jugador que claramente no es idóneo para la posición que Xavi quería cubrir. El 27 de enero de este 2024 Xavi anunció que a partir del 30 de junio no sería más el entrenador del FC Barcelona. Este anuncio se veía venir con el bajo rendimiento del equipo. El campeón del mundo argumentó que se iba porque era lo mejor para el club. Que necesitaba entrar en una nueva dinámica con un nuevo entrenador. En la versión no oficial y más deduciendo de su situación actual podemos afirmar que Xavi se marcha porque no se sintió lo suficientemente respaldado por Laporta. Más que todo en el tema fichajes como lo vimos anteriormente. La ausencia de Jordi Cruyff y Mateo Alemán por supuesto también pesó en su decisión. Ya que con ellos hizo un gran equipo mientras estuvieron. Y ambos no salieron de la mejor manera dejando más dudas que certezas. Adicional mencionar el entorno Barça. Que como lo dijo el mismo Guardiola recientemente es el más pesado del mundo. Con entorno nos referimos a cierto sector de la misma hinchada que critican todo. Y viven comparando al equipo actual con el que ganó el sextete en 2009 o el triplete en 2015. Por supuesto entorno también es la prensa de Madrid poderosa en su actuar para vender un relato que perjudica al equipo. Y sumarle también el claro favorecimiento que está teniendo Real Madrid por parte de los árbitros y el VAR. Algo que solo un fanático del club blanco se atrevería a negar. En la caja de comentarios dinos qué piensas de este Barcelona. Tienen plantilla para dar pelea a la siguiente temporada. ¿Qué entrenador escogerías? Amigos gracias por haber visto este vídeo. Espero te haya gustado. Si fue así por favor regálame tu like. Suscríbete también al canal y como siempre te digo sin más nos vemos en el próximo vídeo aquí en fútbol más.